Premian a ganadores del primer concurso de elaboración de barriletes gigantes en el Ministerio de Gobernación. En nombre de la Dirección de Recursos Humanos, quiero agradecerles a todas las unidades ejecutoras el haberse tomado el tiempo, la dedicación y haber podido realizar estos barriletes con tan buen trabajo en equipo. Luego de una difícil elección, por parte de jueces expertos, se entregaron los cuatro primeros lugares en el concurso de barriletes gigantes realizado por la Dirección de Recursos Humanos. Sandra Avendaño, de la Coordinación de Desarrollo Laboral, explicó que todas las actividades que se realizan son pensando en todo el personal. Gracias compañeros, gracias a todos y a todas por participar en las actividades que organizamos, pensando realmente en ustedes, pensando en motivarlos, pensando en que ustedes se animen, que piensen en algo diferente, que como lo obedecía nuestro barrilete, que nosotros tengamos fe, que nuestra fe se acreciente más, y que aparte de eso, pues estas actividades son especialmente para ustedes. Agradecemos especialmente a cada una de las unidades administrativas. Al final, se conoció que el cuarto lugar lo obtuvo el equipo de recursos humanos, el tercer lugar, el quinto vicedespacho, el segundo lugar, la subdirección administrativa, y el primer lugar fue para el nuevo modelo de gestión del sistema penitenciario.